Dímelo, si el cabrón no vale la pena, no vale la pena, vamos mami, comiénsalo, y lo borramos de la escena, borramos de la escena, vamos mami, dímelo. Si el cabrón no vale la pena, no vale la pena, vamos mami, comiénsalo, y lo borramos de la escena, borramos de la escena. La cosa muy simple le voy a contar, ella tiene un pibe que no molesta, no sé si es el ex o el de ahora, pero eso no importa, conmigo ya está, hey, por eso salimos encapuchados, yo soy en verdad que la tiene mal, el otro nos vive buscando, parece que comió la peli de Slender Man, no sé qué más, no sé qué más. Nos odiamos el día y la noche, na, es una vampira y yo Drácula, pasamos la vida a la oscuridad, solamente nos pasamos el rato pensando en cómo salir sin que nos vean, y que los bucones que molestan se queden en la casita viéndonos velas. Ay, 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 no perdamos sin que puedan seguir los pasos más. Dímelo, si el cabrón no vale la pena.